Se acerca la adolescencia, a mí lo que más me puede preocupar es que nuestras hijas dejen de tener confianza porque es una edad muy complicada. Hay hijos más tranquilos y hay hijos más rebeldes. A ver cómo nos salen los niños. Yo el no verlo. A mí me ha tocado ser padre con edad avanzada, entonces, y es lo que más miedo me da y lo que más me asusta. El miedo es el no estar. Creo que cada vez la sociedad exprime más, nos exige estar en aquello que es productivo y marcando como no productivo aquello que son los cuidados. Creo que es un gran reto el de los cuidados y el estar presente en el aquí y en ahora. Para mí un día improductivo es un día que no le digo a mis críos te quiero infinito. Quizás esa sería la gran revolución del siglo XXI, que dispusiéramos de tiempo porque todo sería más fácil. Que también depende de nosotros. Claro, totalmente, por eso. El mundo, en vez de ir adelante, que no vaya atrás. Que ciertas conductas machistas, autoritarias, en este caso, por desgracia, racistas, que existían y que parece que nos íbamos desprendiendo de ellas y que íbamos yendo a una sociedad más justa, bueno, van a aparecer. Dizango dute mundu bat, agiñan, guk es duko la controlatuko, edo guk es duk usagutuko. Dizango da guzartonertan, no la moldatuko garen, no la... se le hingo dugun. Dizango dute mundu da torquen eta ea gozade saqueten mundu horretas. Incertidumbres más que temores. Pues al final el hacer de ella a una persona solvente, una persona con principios, una persona con valores. Demasiadas veces pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y eso es una forma de desconfianza hacia el futuro. Creo que al final, si tú vas practicando una serie y predicando a tu gente una serie de valores, eso se va impregnando, eso es el legado. Zaiasenaiz, de bora geien, beaikin egotea. Nena gutxiago egitea eta beaikin egoteko aldugun gustia. Ikusten du, gaina izela, hitzgoz oiek, maite oiek, nola gaite, gehiago asaltzeko eta komentatzeko eta positiboa da jakimadakitela. Tener una hija alegre, empática, simpática, amorosa, cariñosa. Yo quiero pensar que el día de mañana tendrán toda la libertad del mundo para tomar las decisiones que quieran y ser lo que quieran. El futuro de mis hijos yo les quiero ver felices. Lo que él decide hacer, que le llene, que le haga vivir feliz. Pues que mis hijos no padezcan tanto económicamente, que no les pase nada tan malo, ¿no? Que no los lastimen profundamente, que sean personas mentalmente saludables, ¿no? Y buenos ciudadanos de este mundo, que sean buenos seres humanos. Y que estén bien, que ellas estén bien.